Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián Un saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Hoy vamos a concluir un apartado que tiene como título La Moralidad de los Actos Humanos Hemos dedicado ya dos programas y con este, el tercero, lo vamos a concluir Son dos puntos los que hoy vamos a comentar, el 1755 y 1756 Dice aquí, los actos buenos y los actos malos Así de sencillo es ese título, los actos buenos y los actos malos Pero como veremos, pues la cosa tiene su complejidad Y debe ser examinada en profundidad Recuerdo brevemente que en estos dos programas anteriores Se nos ha descrito que las fuentes de la moralidad La moralidad de los actos humanos depende de tres cosas Del objeto elegido, o sea, de qué cosa hago Del fin o de la intención que persigo Y de las circunstancias que me rodean Esas tres cosas Bueno, pues decíamos también Que para calificar un acto moral hay que tener en cuenta esas tres cosas Bien, pues vais a ver Vais a ver que estos dos puntos que hoy comentamos Rematan un poco las afirmaciones que hemos hecho en los dos programas anteriores Y nosotros vamos también a avanzar un poco más Dicen así estos dos puntos 1755 El acto moralmente bueno Supone a la vez la bondad del objeto Aquí objeto estamos entendiendo O sea, qué cosa concreta hago El objeto se entiende He hecho una acción que objetivamente hablando Es esta, ¿no? Pues es robar O es compartir mi dinero Ese es el objeto Repito El acto moralmente bueno Supone a la vez la bondad del objeto Del fin y de las circunstancias Una finalidad mala Corrompe la acción Aunque su objeto sea De suyo bueno Por ejemplo Dice aquí Como orar y ayunar Por ser vistos por los hombres Ayer pusimos este ejemplo El hecho de que yo tenga Haga una cosa que sea buena Un objeto bueno Como es orar Pero si lo hago con una finalidad mala Como es hacerlo por ser visto Pues esa finalidad mala Corrompe la acción Al final la acción Termina por ser mala Y continúa El objeto de la elección Puede por sí solo Viciar el conjunto De todo el acto Es decir Así como Una mala finalidad Una mala intención Puede acabar Corrompiendo Viciando Un acto Porque tenía mala intención Aunque lo que he hecho es bueno Pero tenía mala intención Luego al final el acto es malo También lógicamente Si lo que hago Es malo Aunque tenga buena intención Dice así El objeto de la elección Puede por sí solo Viciar el conjunto De todo el acto Hay comportamientos concretos Como la fornicación Que siempre es un error Elegirlos Porque su elección Comporta un desorden De la voluntad Es decir Un mal moral Es que lo que he hecho Es malo en sí mismo Sí pero tenía buena intención Déjate O sea La buena intención No va a acabar haciendo Bueno lo que era malo De raíz Bueno Esta es por lo tanto La afirmación del punto 1755 Que ya había sido adelantada De los puntos anteriores Que hemos comentado La afirmación es clara Bueno Y damos un paso más Al punto siguiente 1756 Es por tanto Erróneo Juzgar de la moralidad De los actos Humanos Considerando Solo la intención Que los inspira O las circunstancias Que si el ambiente La presión social La coacción La necesidad de obrar Etcétera Que son el marco Sería un error Dice aquí Sería un error Juzgar de la moralidad De los actos Considerando únicamente La intención O las circunstancias Actos Perdón Hay actos Que por sí Y en sí mismos Continúa el catecismo Independientemente De las circunstancias Y de las intenciones Son siempre Gravemente Ilícitos Por razón De su objeto Por ejemplo La blasfemia El perjurio El homicidio El adulterio Hay cosas Hay cosas que por sí mismas Son siempre malas Independientemente De tu intención Y de las circunstancias No está permitido Hacer el mal Para obtener un bien Termina diciendo Aquí el catecismo Bueno Vamos a ver ¿Por qué Insiste tanto El catecismo En este aspecto? Pues os podéis imaginar Que cuando la iglesia Pone el acento En una cosa Pues es porque La iglesia es madre Quiere que sus hijos Lógicamente reciban La sana doctrina La iglesia también Cuando habla a una persona Habla a una persona Que sabe que está Inmersa en un determinado ambiente Y que está bajo el influjo De unas determinadas culturas Ideologías Teorías Que más bien Tienden a decir Lo contrario Y por eso La iglesia Insiste en este aspecto Porque sabe que Que hay una Tendencia Subjetivizante Podríamos decir ¿No? Una tendencia Bueno Pues que viene a juzgar La moral Únicamente por las intenciones Y por las circunstancias Eso Esa es una Un riesgo De relativismo Bueno Por esto Nos queremos hoy Centrar En este En este aspecto Concreto Entendiendo Que hay actos Vamos hoy A dedicar Este programa A explicar esto ¿No? De por qué hay actos De que por sí mismos Y en sí mismos Independientemente De intenciones Y de circunstancias Que son malos Por sí mismos O sea Que son cosas Que En la teología moral Se han llamado Intrínsecamente malas Y creo que es bueno Que esta palabra Nos suene O sea La hagamos nuestra Hay cosas que son Intrínsecamente malas ¿Qué significa Intrínsecamente malo? Intrínsecamente Se opone A extrínsecamente Es decir Extrínsecamente Es ser malo Por motivos exteriores Pero intrínsecamente Es por motivos interiores O sea Intrínsecamente malo Es que por sí mismo Es malo No porque haya cosas Que Desde fuera O Añadidas Que le hagan malo No es que por sí mismo Ya es malo Esto se llama Intrínsecamente malo Pues bien Fijaros que hoy en día En la teología moral Primero en la cultura Del ambiente En la cultura ideológica Pero luego además También por desgracia Vamos a ser claros ¿No? Ha existido Pues Algunas tendencias teológicas Que la iglesia Ha necesitado corregir Y llamar la atención Y luego además Se ocurre esto Que cuando la iglesia Tiene que ejercer también Esa función magisterial De llamar la atención A ciertos teólogos Que están enseñando Incorrectamente Y al margen Del magisterio de la iglesia Parece que el malo De la película Es el que corrige Es curioso Porque aquí a veces A veces a la iglesia Cuando es servidora De la palabra de Cristo Y tiene que llamar la atención Etcétera Pues encima Es el malo de la película Pero mira el inquisidor El inquisidor Y no sé qué Pero el inquisidor Oiga usted El malo de la película No creo que sea El que humildemente Trabaja al servicio De la verdad ¿No? Revelada por Cristo En este caso El malo de la película Será El que está Anteponiendo ideologías De manera que Está enseñando Incorrectamente En nombre de Cristo Lo que no es La doctrina de Cristo Sino cosas contrarias A la doctrina de Cristo Digo esto porque Porque cada vez Que en un medio De comunicación Sale Pues una noticia De que El magisterio De la iglesia El papa O los obispos O la congregación Batoria de la fe Ha llamado la atención Algún Teólogo concreto Por haber Pues realizado Enseñanzas De una manera Contrary El magisterio De la iglesia Resulta Resulta que Se entiende Como un acto De soberbia Llamar la atención A esa persona Un acto de soberbia Lo que en sí Es un acto De humildad Que es ser servidores De la verdad Debemos estar atentos A eso Bueno pues a lo que iba Que Este es un aspecto Muy importante El de la afirmación De que existen Actos Que son en sí Intrínsecamente malos Tan importante es Que este fue Uno de los motivos Principales Por los que En el año 1993 O sea Hace no tantos años Juan Pablo II Escribió Una de las encíclicas Principales De su De su Pontificado Veritatis Esplendor El esplendor De la verdad Era una encíclica Sobre la moral Fundamental Es curioso La iglesia jamás Había Escrito una Una encíclica Sobre moral Fundamental O sea La iglesia había escrito Muchos documentos Sobre aspectos Concretos de la moral Por ejemplo Sobre la justicia social Había escrito Sobre la sexualidad Había escrito Sobre muchos aspectos De moral De moral Especial O sea De moral concreta Sobre mandamientos Concretos Pero la iglesia Nunca se había visto La necesidad De Escribir un magisterio No ya sobre Aspectos morales Concretos De los mandamientos De las materias Que regulan los mandamientos Sino sobre moral fundamental Es decir Sobre estos principios Que parece que son puestos En duda Por ejemplo La relación De libertad Y ley De conciencia Y ley De lo que es Lo intrínsecamente malo De lo que es El fin Y El fin Y el objeto De estos aspectos Que estamos hablando Ahora mismo Sobre todos estos aspectos La iglesia entendió Que existía El riesgo De negar De negar la verdad moral A estos niveles A nivel De que si alguien Por ejemplo En Dios A la conciencia Claro Está despreciando La ley objetiva Se dice Sí, sí Bueno La ley de Dios Dirá eso Pero al final Mi conciencia Es la que tiene que Crear la verdad moral No, claro Es decir Sobre estos aspectos Son sobre los que La iglesia Habló Y disertó En esta Encíclica Veritatis Esplendor El esplendor De la verdad Porque entendía Que Que la verdad moral En la cultura actual Se estaba jugando A estos niveles O sea Es decir Que hoy en día Los errores No se han planteado Tanto a un nivel De Negar que Pues negar Que la justicia social Sea buena O que la caridad Sea buena O que la castidad Sea buena No Sino más bien Sin entrar A discutir Sobre cosas concretas Se ha llegado A negar La moral católica Sencillamente Agarrándose A argumentos Pues de este estilo Del estilo de decir Bueno Es que no hay una verdad Que nos obligue a todos Cada uno tiene una conciencia Cada uno verá No hay nada Intérgicamente malo Depende de las intenciones Depende de las circunstancias Y cada uno Pues tiene esa tendencia Subjetivista Relativista De hacer De su capa un sallo De hacerse él Su propia moral A su medida Bueno Pues Por lo tanto Vamos a A ver como en esta encíclica Veritatis esplendor Pues se ha recogido Y se ha fundamentado Y se ha razonado Sobre esto Concretamente Que hemos dicho En el En el punto 1756 De hoy ¿No? Donde dice el catecismo Hay actos Que por sí Y en sí mismos Independientemente De las circunstancias Y de las intenciones Son siempre Gravemente Ilícitos Pues por razón De su objeto De su objeto Que es malo en sí mismo Bien Tenemos un momento De reflexión Y continuamos enseguida Pues bien Continuamos con esta explicación Estábamos diciendo Que la encíclica Veritatis Esplendor El esplendor De la verdad Fue una encíclica Publicada en el año 1993 Por Juan Pablo II Sobre la moral fundamental En esa encíclica Se insistía Que Salía al paso De ciertas tendencias Ideológicas Culturales Que contraponen Contraponen Como si fuesen Dos cosas Irreconciliables La libertad Y la ley Entonces Se ha exaltado Hasta tal punto La libertad ¿No? Se ha ido Idolatrizado Se ha hecho un ídolo De la libertad Un ídolo Hasta el punto De que Pues ha podido haber Teólogos moralistas Que han comenzado A decir Bueno Pues que tenemos que tener Una especie de libertad Creativa A la hora de De vivir nuestra moral ¿No? Libertad creativa Lógicamente Esa palabra Pues En sí misma Bueno Pues nadie va a decir Que Que está mal Dependiendo en que se concreta Eso de ser creativo ¿No? Porque claro Ser creativo es bueno Pero si yo por creativo Entiendo Que me voy a inventar Las cosas a mi medida Claro La cosa ya es un poco distinta Pues más o menos Estas tendencias O Estas tendencias Teológicas O culturales Vienen a decir Pues que Las normas Morales Que no son un criterio Que nos tiene que vincular Que nos tenemos que sentir Todos vinculados A ello ¿No? Sino que Las normas Las leyes Las leyes De Dios Más que ser Un Algo que nos Vincule A todos En conciencia Directamente Son normas Vinculantes Tenemos que entenderlas Como dicen ellos Como una perspectiva General Que en un primer momento Bueno Nos pueden ayudar Para tener un Plantamiento Ordenado Pero que Son perspectivas Generales No es algo Concreto Que te esté Obligando a ti Como normas Tú tienes que tener En esas perspectivas Generales Que te dan los mandamientos Una libertad creativa Y tú vas un poco Construyendo tu camino Sin que esos mandamientos Sean como normas Concretas Que te estén atando En lo que tienes que hacer Bueno Ya os daréis cuenta Según me escucháis Decir esto Que bueno Bueno Eso Pues esto es Caer un poco En una relativización De los mandamientos Al final Es como Si un padre Le dice a un hijo Pero no te ha dicho a ti Que tenías que Venir a tal hora A tal hora Por la noche Bueno Pero tú más o menos Tú a mí No me hables de horas Tú a mí me has dado un marco Y yo ya veré después A qué hora tengo que venir O sea Algo así Algo así Permitidme O perdonadme Que ponga Esta comparación De la relación Padre-hijo Para explicar un poco Esta tendencia Pues relativista En cómo entender La ley de Dios A la hora de aplicarlo Con nuestra libertad Bueno pues Lógicamente Como os podéis imaginar Esa interpretación Pues Tenemos que rechazarla Y la Veritatis Esplendor La explica Para después hacer Un rechazo de ello Incluso 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 Ha llegado A decirse Que si Claro Si a una persona Se le dan muchas normas No se le permite madurar Porque claro Si tú cogeras La ley de Dios Y claro Le estás diciendo No cometerás actos impuros Obecerás a tus padres Y lo otro Y lo otro Claro A esa persona Tú no le permites madurar Porque ya las cosas Se las das hechas Entonces como se las das hechas Esa persona no madura Porque uno en esta vida Madura Eligiendo Y claro Todas esas normas A uno le impiden Madurar Y crecer Es tremendo Es tremendo Que todas estas cosas Digamos un poco También en nuestro seno Y a veces Escudándose En ciertos En la categoría De ser teólogo De la iglesia católica Etcétera Que estas cosas Se hayan dicho O se estén diciendo Es tremendo Porque es que la ley De Dios No nos esclaviza Jesús dijo La verdad os hará libres O sea A mí los mandamientos De la ley de Dios No me impiden madurar No, no Me ayudan a madurar Esa oposición Entre ley y libertad Es una posición Que verdaderamente Está viciada De raíz O sea ¿Quién ha dicho Que la ley Y la libertad Estén En íntima oposición? Es el pecado original ¿No? Es el pecado personal El que las ha opuesto Pero en sí Están perfectamente Integradas Que le pregunten A la Virgen María A ver si para ella Tiene una especie De conflicto Entre ley de Dios Y libertad personal Suya Conflicto ninguno Ella lo vive Perfectamente integrado El conflicto Es el pecado Si no hay más conflicto Pero bueno Fijaros bien Que como se ha llegado A afirmar De que claro Quien cumple los mandamientos De Dios Y de la Iglesia Pues esa persona No crece No madura Porque todo se le da hecho No tiene una libertad creativa Bueno Pues para Justificar semejantes posturas Dice la Veritatis Esplendor Algunos han propuesto Este es el punto 56 De la Veritatis Esplendor Algunos han propuesto Una especie de doble Estatuto de la verdad moral Por una parte Está el nivel Doctrinal abstracto Porque está bien Ellos dicen Está bien que Pues que Ahí Moisés Diese unas leyes Está bien que la Iglesia También dé Pues unas Pero eso es Algo Digamos Doctrinal abstracto Pero luego tiene que haber Otro nivel Que es el nivel Personal Existencial Concreto Y ahí cada uno Tiene que ver Él tiene que ver De esas normas generales Abstractas Él Pues que coge Que aplica a su vida Según sus circunstancias Según su tal Según su cual Como si hubiese Dos niveles doctrinales El teórico Y el personal mío Y yo para mí Cojo un poco Pues lo que veo Que se adapta a mí A mis circunstancias Y bueno Y según estas teorías Se podría establecer Pues excepciones A esas leyes De Dios generales Excepciones A la regla general Y permitirte para ti Unas realizaciones prácticas Que sean distintas A lo que la ley de Dios Decía para todos Como tú tienes que tener Una libertad creativa Pues ya está ¿No? Bueno pues Por esto precisamente ¿No? Y saliendo al paso de esto Juan Pablo II Escribió La encíclica Veritatis Splendor Porque es que De este modo Se está estableciendo Una separación Una oposición Incluso Entre la doctrina Que es un precepto Válido general Para todo el mundo Pues una oposición Entre esa doctrina Y las normas concretas En base a las cuales Uno se rige en su vida Es como si la ley de Dios Y los preceptos morales No fuesen para todos Es el famoso Para ti Y para mí Para ti será así Pero para mí No sé qué Pero vamos a ver Usted Es que la ley de Dios Es que Dios No es padre de todos Es que cuando Él da una ley Y por ejemplo Dice No cometerás Satos impuros No desearás La mujer de tu prójimo Es que eso depende Depende de qué De en qué siglo Se ha escuchado De en qué lugar De en qué lugar cultural De que estemos En un sitio En el que Se permita o no El divorcio De que estemos En un sitio En el que la poligamia Sea bien vista Sea mal vista Que estemos En una época Distinta a la anterior No La ley de Dios No tiene tiempo Ni lugar Dios es padre De todos los hombres De todos los tiempos Y de todas las circunstancias Y la ley de Dios Está dirigida Al bien del hombre De todo tiempo Y lugar Con lo cual No se puede establecer Esa posición Entre el bien El bien teórico El bien general Y el bien particular Esa es un poco La afirmación Continúa la Continúa la La encíclica Veritatis Splendor Y nos llama la atención También Sobre otro error Que también En este mismo camino Se ha introducido En nombre De lo que Algunos autores Han llamado La opción fundamental Vamos a ver Si explicamos Un poquito esto Esto lo dice La encíclica A partir del punto 65 Y dice así Algunos autores Proponen una revisión Que hablan De una Libertad fundamental Según estos autores Lo clave La vida moral Lo importante Es la opción Fundamental De la persona Dice La persona Decide Globalmente Sobre sí mismo ¿No? O sea No dice La persona En realidad No es que esté Decidiendo su vida En los actos Concretos que hace No Sino que él ha hecho En su interior En su interior Él ha dicho Yo quiero ser una persona Una persona de bien Una persona de bien Y yo Yo quiero apostar Por la justicia Y quiero apostar Por un mundo más justo Por un mundo más solidario Y eso es lo importante Dicen estos autores Eso es lo importante Que esa persona En su interior Ha hecho una opción interior Pues por la justicia Por la solidaridad Luego dicen No importa tanto No importa tanto Las elecciones determinadas Y concretas Que esa persona Luego haga en la vida Que luego esa persona Pues a su mujer Le esté faltando al respeto Que se esté yendo Con otra de vez en cuando Que tenga determinados Actos egoístas Con sus compañeros Bueno Eso ya no importa tanto Lo importante es que Él en su interior Sigue manteniendo Sigue manteniendo Pues el deseo De tener una opción Por un mundo más justo Y más solidario Y bueno Y lógicamente Pues como os imagináis Aquí el Papa Sale en la encíclica Diciendo Hombre De eso nada ¿No? Es que la opción Fundamental Esa tendencia O sea Esa especie De orientación Que yo quiero darle A mi vida De hecho Se está jugando En cada acto Concreto Que yo hago En mi vida Lo que no puedo Es hablar de que Aquí lo importante Es la opción Fundamental No importa tanto De luego Los actos concretos Que hago No mire usted O sea Eso no No es de recibo Porque yo En los actos concretos Estoy contradiciendo Totalmente Esa opción fundamental Que digo Que tengo O sea Si yo resulta Que estoy faltando Totalmente Al respeto A mi mujer A mi que no me digan Que luego tengo Una opción fundamental Pues por la justicia No se que Porque eso es mentira Es mentira Y además se demuestra Con los actos De mi vida O sea No existe Una opción fundamental En el aire Abstracta Abstracta La opción fundamental Se está viendo En los actos concretos Que hago Entonces ¿Qué es lo que afirma La encíclica? La encíclica nos previene Sobre ese error Sobre ese error De estos teólogos De estos teólogos Y moralistas Que han llegado a decir Que bueno Que en realidad No es El pecado mortal No es otra cosa Que una opción fundamental Mal dirigida O sea El pecado mortal Sería Según estos autores Pues la opción fundamental Por el egoísmo La opción fundamental Por el materialismo La opción fundamental Pero El pecado mortal No sería Que yo haga Acciones concretas ¿No? Concretas como Pues eso De haber sido Un egoísta en el trabajo O haberme apropiado Del otro O haber tenido Ciertos deslices En el matrimonio O tal Lo cual Bueno Eso Mientras que no Cambie tu opción Fundamental Que es tu opción Por el bien Y por el tal Bueno A esto A esto en concreto Sale Sale la enciclera No os penséis Que estoy diciendo Que aquí esta enciclera Está hablando De algún autor Rarísimo por ahí Que ha dicho burradas Como estas Que uno dice Pero bueno Pero puede haber dicho Alguien Una cosa como esta No, no Si es que Si es que por desgracia Esta lo tenemos Bastante más cerca De lo que suponemos Todavía estaba leyendo Yo hace Hace poco tiempo En una revista Por desgracia Que también Circula Entre nosotros En España Una entrevista A un conocido moralista A un conocido moralista Al cual ya El cual ya ha recibido A percibimientos De la iglesia católica Pues porque Pues por haber expresado Una moral En unas categorías Pues contrarias A lo que es La explicación De la iglesia católica Y todavía Sin embargo Esta revista Le reservaba la portada Y le hacía Todo tipo de honores Para que él critique A veces al magistrado De la iglesia Y decía por ejemplo Lo siguiente Le pregunta en la revista Dice ¿Y la situación De los homosexuales En el seno de la iglesia? Responde Es un problema Que está ahí No se puede negar Primero hay que ver Qué comprensión Tenemos de la orientación Homosexual Luego señalar El camino De realización A la que los homosexuales Tienen derecho En cuanto a personas Y en cuanto a hijos De Dios Añade Síguele Fijaros esta frase Exigirles Absolutamente Una abstinencia total No parece ser La opción Más evangélica Oiga Señor moralista Que no es usted En realidad Usted no representa La doctrina católica Cuando dice esto O sea que dice usted Que a una persona Con tendencia homosexual No se le puede exigir La castidad plena La abstinencia plena Pero cómo que no Pero cómo que Qué pasa Pero acaso Acaso no es algo Las relaciones Las relaciones sexuales Fuera del plan Para el que Dios Fuera de la vocación Que Dios dio a la sexualidad Que es la expresión Del amor dentro del matrimonio Abierta a la transmisión De la vida Acaso Ese ejercicio De la sexualidad No es intrínsecamente malo Entonces Cómo no le vas a pedir A una persona Pues Íntegramente La castidad Y pedirle que luche por ella Hombre Que después Que después nosotros Somos débiles Que la carne es débil Pues pediríamos perdón Todas las veces Que sea necesario Pero tú no comiences Por justificar Una cosa Porque si comienzas Por justificarla Pues ya es que Es que hemos puesto Mal la orientación De las cosas Es decir Por ejemplo Este autor Cuando afirma tal cosa Una cosa como esta Está negando El hecho de que exista Algo que es intrínsecamente malo Y como intrínsecamente malo Mándolos una norma Para todo el mundo Y no vale ser Un poco O sea No vale proponer Proponerle la norma Por ejemplo Al mundo de hoy Y decir Bueno Vamos a intentar A ser un poquito Castos Vamos a intentar Vivir un poco La virtud De la pureza Hombre Tú no puedes decir Tal cosa Tendrás que decir Vamos a intentar Vivir la virtud De la pureza En su integridad Vamos a intentar Vivir la virtud De la castidad En su integridad Que luego somos Pecadores Que somos Que la carne es débil Bueno Pues ya Pediremos perdón Una y mil veces Y el Señor sabrá En esa lucha interior Que tenemos Pues que le grado De culpabilidad Que todos tengamos En nuestros pecados Pero el ideal Al que tenemos Que predicar Es claramente El ideal De que Este caso concreto Es evidente Que la pureza Y la castidad Son un ideal Para todos Cada uno a su nivel Cada uno en su vocación Entonces es impensable Es infumable Esta afirmación Diciendo de que La petición De la castidad O de la abstinencia Para los homosexuales No Eso es una exigencia Excesiva Excesiva Y que no Y dice Es una opción No es la opción Más evangélica Entonces ¿Cuál es la opción Más evangélica? Vamos a ver Hay que ser Un poquito castos Hay que ser Es que Fijaros pues Por lo tanto Que esta Que esto que está afirmando hoy El catecismo Es muy importante Repito la frase Que estamos hoy Dándole vueltas Hay actos Que por sí Por sí Y en sí mismos Independientemente De las circunstancias Y de las intenciones Serán siempre Gravemente Inmorales Entonces Nunca podemos Darlos por buenos Ni siquiera Afirmando esto Que he dicho antes La teoría De la opción Fundamental Que si tengo Una opción Fundamental Importante Por la justicia Por la vida Por la solidaridad ¿Qué más dará Que haga algunos actos No? Pues claro Es que esos actos Concretos Son contrarios A esa opción Fundamental Luego no cabe Esa disociación Esa fractura interior Entre opción Fundamental Y acciones Concretas De mi vida Bien Tenemos un momento De reflexión Y continuamos Enseguida Continuamos En este programa Del Catecismo De la Iglesia Católica Explicando Estos dos puntos 1755 Y sobre todo 1756 Nos estamos sirviendo De la encíclica Veritatis Esplendor Encíclica Que insistía Sobre la Existencia De actos Que decíamos Son Intrínsecamente Malos Es decir Que hay cosas Que por sí mismas Independientemente De circunstancias Intenciones Son malas Por sí mismas Fijaros Como el punto 80 De la Veritatis Esplendor Un poco Concluyendo Lo que estamos Diciendo Por tanto La razón Testimonia Que existen Objetos Del acto Humano Que son No ordenables A Dios O sea Que son cosas Que ya Están Totalmente Desordenadas Porque contradicen Radicalmente El bien De la persona Creada A su imagen Son actos Que en la tradición Moral De la Iglesia Han sido Llamados Intrínsecamente Malos Dice Lo son siempre Y por sí mismos Es decir Por su objeto Independientemente De las ulteriores Intenciones De quien actúa Y de las circunstancias Por eso Sin negar En absoluto El influjo Que sobre la moralidad Tienen las circunstancias Y sobre todo Las intenciones La Iglesia enseña Que existen actos Que por sí mismos Son siempre Gravemente Ilícitos Por razón De su objeto Más tarde Más tarde Fijaros Argumenta Con un texto De San Agustín Que me ha parecido Muy precioso San Agustín Fijaros que Parece que estamos Hablando de un problema Aquí Que es reciente Nuestro De que en estas mentalidades Y las ideologías De hoy en día Se dicen cosas Como esta San Agustín Pues algo así Como hace 1500 años ¿No? Él se vio En necesidad De escribir esto Decía En cuanto a los actos Que son por sí mismos Pecados Como el robo La fornicación La blasfemia U otros actos semejantes ¿Quién os hará afirmar Que cumpliéndolos Por motivos buenos Ya no serían pecados O incluso Conclusión más absurda aún Que serían pecados justificados Curioso Esto lo escribió San Agustín Hace 1500 años ¿Quién os hará decir Que esos pecados ¿No? Haciéndolos por motivos O sea que esas cosas Haciéndolas por motivos buenos Podrían ser justificables Por lo tanto Como Se afirma Categóricamente En la veridad Es esplendor Que las circunstancias O las intenciones Nunca podrán transformar Un acto Deshonesto En un acto Subjetivamente Justificable Ni más ni menos Razones Podríamos concluir Diciendo Vamos a ver ¿Qué razones Hay para rebatir? ¿Cómo ser? ¿Cómo rebate La veritatis esplendor Esta falsa teoría De la De la opción fundamental Así entendida? Pues una contra Porque también se podía Interpretar bien Lo de opción fundamental Pero lo que es Lo que no es admisible Es la contraposición Entre Entre moral fundamental Perdón Entre opción fundamental Como si Mis actos concretos Fuesen Algo Independiente Como si yo Por hacer Determinados Actos concretos Pues no En ello no estoy Comprometiendo El bien moral Que eso no Hacer cosas concretas Pues en eso No estoy pecando El único pecado Sería Pues el que yo Cambiase La orientación De mi opción Fundamental De mi vida ¿Cómo rebatimos esto? Bueno pues en primer lugar Hay que decir Que eso de La opción fundamental Parece casi algo Explicado así Algo poético Un autor dice Que la opción fundamental Es como ver En la profundidad Del alma del hombre Donde yo estoy Presente A mi mismo Y ver allí Que orientación Tengo Pero vamos a ver Eso es un poco poético Un poco abstracto ¿No? Eso de que En la interioridad Del hombre Donde yo estoy Presente A mi mismo A mi conciencia Ver allí Que orientación Tengo Esa orientación No se ve En las cavernas Esa orientación Que yo tengo Donde de hecho Se está viendo Es en las opciones Mías concretas Del día a día Ahí se está viendo La opción que tengo Lo otro Lo de opción Que opción Tengo dentro de mí Eso es mi abstracto Eso es Además Hay que decir Otro argumento bueno Para responder Para responder A este aspecto Es que De hecho La Sagrada Escritura La revelación La revelación Dentro de la cual Lógicamente Estamos nosotros Teniendo el conocimiento Pleno De la verdad Revelada en Cristo La revelación No habla en esos términos La revelación Habla Del valor moral De cada acto Singular Acordémonos Como por ejemplo En Gálatas 5 19-21 Habla de una lista Concreta de pecados O en Romanos 1-29 Es decir Es que Esa es la palabra De Dios La palabra de Dios Habla en esos términos Fijaros que Si fuese verdad Eso de la teoría De la opción fundamental Que lo importante No son que actos Concretos Sino que Que opción Tengo yo En mi interior Entonces La escritura No hubiese puesto Estas listas De pecados Dice Gálatas 5 19 y siguientes Ahora bien Las obras de la carne Son conocidas Fornicación Impureza Libertinaje Idolatría Hechicería Odios Discordia Celos Iras Rencillas Divisiones Disensiones Envidias Embriagueces Orgías Y cosas semejantes Sobre las cuales Os prevengo Como ya os previne Que quienes hacen Tales cosas No heredarán El reino De Dios Toma opción Fundamental Vamos a ser claros La palabra de Dios Habla con Claridad Sobre que Los actos Concretos En ellos Se está jugando Mi opción Fundamental Entonces es Otro argumento Importante Para responder A esas Divisiones Otro argumento También es El hecho De que Esa división Entre Por una parte Opción Fundamental Y lo otro Los actos Concretos De mi vida Como si yo En ellos No estuviese Determinándome Subyace Detrás De eso Una especie De concepción Dualista Maniquea De la persona Humana Es decir Como si dentro Como si el hombre No fuese uno Como si fuese dos O sea Por una parte Está mi opción Fundamental Y por otra parte Están Mis obras Concretas Es que Parece que Estamos hablando De una especie De visión Dualista Del hombre Como si el hombre No fuese una unión Sustancial Entre cuerpo Y alma Como si una cosa Fuese Lo que mi alma Quiere Opción fundamental Y otra cosa Es lo que mi cuerpo Hace Hombre Eso es un dualismo Un dualismo Inaceptable Una cosa es de que Exista lucha Entre la carne Y el espíritu Porque ya dice San Pablo A veces hago lo que no quiero Y lo que quiero No lo hago Bien Existe esa lucha Pero en esa lucha El hombre está llamado A dirigir esa lucha Y a conducir Y a llevar las riendas No a dar por sentado De que son dos principios Inintegrables Porque de hecho El texto ese de San Pablo Que dice A veces hago lo que no quiero Y lo que quiero hacer No lo hago Y dice Desdichado de mi ¿Quién me liberará De esta posición? Y luego responde Cristo te liberará de ella Y Cristo te dará la gracia Para conjuntar Esas divisiones Interiores que tenemos Cristo te dará la gracia Bueno, luego Esta es otra crítica Concreta De cómo responder a esto Otro argumento Sería el siguiente Claro, según esta teoría Según esta teoría Es que prácticamente Sería imposible Sería imposible Tener un pecado mortal Claro Sería imposible Porque si uno Para tener un pecado mortal Hace falta que cambie De opción fundamental Sería una especie De rebeldía demoníaca O sea, es decir Para poder pecar Haría falta que alguien Tuviese una rebelión Diciendo Bueno, yo Es que voy a hacer Una opción por el mal Voy a hacer una opción Por el odio Y la soberbia Esa es mi opción fundamental Hombre Es que prácticamente Sería imposible pecar Si pecado no son Actos O sea Si el pecado mortal No está teniendo lugar En actos concretos En los que yo Por ejemplo He calumniado al prójimo He sido fiel a mi mujer O he blasfemado Agravemente contra Dios Etcétera Si eso Si hay No están teniendo lugar Pecados mortales Si el pecado mortal Únicamente sea Es no Según estos autores El que yo Explícitamente Intencionalmente Con toda Con toda la intención Yo esté optando Contra Dios Hombre Es que parece que Para poder pecar Hay que ser el demonio Y así No se nos Se nos expresa La Sagrada Escritura La Sagrada Escritura Habla de la posibilidad Real de pecar Y habla por ejemplo De esos pecados Concretos Bien Más críticas Bueno No quiero quitarle Tiempo a la intervención De los oyentes Pero más críticas También que se puede hacer Bueno pues que Que esta forma De explicar Esta negación De lo que De que existe Lo intrínsecamente malo Y esta Presentación De que lo importante Es la opción fundamental Y no los actos concretos En el fondo Esto termina por disolver La doctrina sacramental De la iglesia Lo termina por disolver Los pecados concretos Son en cierto sentido Intrascendentes Es más Para estos autores Esa división Entre pecado mortal Y venial Propuesta por el magisterio De la iglesia Pues está totalmente Fuera de lugar Porque bueno Que más dará Ni mortal Ni venial Aquí lo importante Lo importante sería La opción fundamental Que tiene uno en su vida Y han pretendido también Hacer una triple distinción Entre pecados leves Graves Y mortal sería El cambio De opción fundamental La iglesia sin embargo No ha admitido Esa triple división Hay una Hay una Doble O sea Esto más adelante El catecismo lo explicará Pero la iglesia no admite No admite Esa distinción entre Pecado grave o leve Y luego los pecados mortales No Porque en los pecados graves En la medida que haya Conciencia y libertad Está teniendo lugar Un pecado mortal Bueno Me quedo aquí Como veis Hoy hemos cogido Un punto del catecismo Y hemos querido Fundamentarlo en la encíclica Veritatis Splendor Para que entendamos Como Pues también la iglesia madre Cuando enseñas Las verdades De fe Y de moral Está también Poniéndose en diálogo Y respondiendo A los errores Del tiempo En el que Estamos Aunque son errores De todos los tiempos Pero especialmente En esta cultura De subjetivismo Y relativismo Pues estos errores Todavía se han Se han difundido Mucho más Bien Me despido Con la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Alabado sea Jesucristo Finaliza el catecismo De la iglesia católica Un programa Dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla Obispo de San Sebastián De la iglesia católica